¡Suscríbete! ¡Ya, ya, ya! Bienvenido, Richard. Puedes invitar a Teresa. ¿Qué te parece si hacemos un plan de parejas? ¡Qué buena idea! ¡Pero qué conmovedor! Me siento en familia. Los amo, Richard. Ustedes son lo más importante en mi vida. No sé quién es más importante, él o yo. Ese no es... ¿Y esa? ¿Esa no es? No, no, ya hicimos un momento. No es Fernanda. ¡Te fregaste la artija! Ya te dije, Joel es una buena persona. Pero en cuestiones del amor es un desastre. ¿Cómo va la terapia? Bien. Justo ya me iba. ¿Y eso? Se lo regaló Joel. Es que mi hijo está muy mal desde que termino con Fernanda. La verdad es que solo espero que pueda rehacer su vida y si es con una buena chica... Mejor te vas, Pilar. Bueno. Esta vez quiero que todo salga perfecto. Lamentablemente con Nelly y Francesca no pudimos hacer las cosas bien y tuvimos bastantes problemas. Buenas tardes. ¿Fernanda salió? Así que como no pudiste conmigo, fuiste corriendo a ver a mi hija, ¿no? Ella puede venir siempre. Además va a ser la hermana mayor. A mí me encantaría que viva con nosotros. Pero sé que su mamá no lo va a permitir. Sí, pues, qué pena. Bueno, igual quiero que Nelly y Francesca se sientan parte de esta familia. Y así va a ser, te lo prometo. No sabes cuándo te lo agradezco. Hola, Charu. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vengo a ver a mi familia. No, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el bebé? Qué cosita tan hermosa. Mira quién llegó. Mi amor. Mi amor. Estás aquí. Mira quién está acá, papá. Ay, mamá. No los extrañé tanto, mi chiquitín. Ay, nosotros también te extrañamos a ti. Mira quién está acá. No vale estar tanto tiempo lejos, mi amor. Tienes que pasar más tiempo con nosotros. Ay, yo sé. Yo sé. Me extrañó mucho, poquito, nada, chiquitín. Sí. Pero bueno, no te preocupes porque ahora estaremos más cerca, cariño. Besos, besos. Ay, qué bueno. Pero, ¿cómo así? Porque me estoy quedando con Patrick y Shirley. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Sí, fumigaron mi casa y no puedo regresar dentro de unos días. Ay, pero qué bueno. Eso quiere decir que vamos a pasar mucho tiempo juntos. Y con Patrick. ¿Ah? Es mi hermano del alma, Teresa. Y no puedo ser tan ingrato de llegar solo a dormir. Me está prestando un techo, ¿no crees? Bueno, pero vas a estar más tiempo con nosotros, ¿no? Por supuesto. Pensábamos pasar la tarde juntos con Patrick y Shirley. ¿Qué te parece? Bueno, me parece una buena idea, pero mientras tanto, vamos a disfrutar nuestro tiempo de familia. Ay, mira, mira, mira. Ay, amor, pero con mucho cuidado. Mira que el bebé está... Ay, mira. Ay, sí. ¿Por qué tenías que pedirle dinero a Fernanda? Porque va a duplicar o quizás triplicar su inversión. Yo respeto su decisión, pero pensé que a Fernanda le podía interesar. Yo también invertí mucho dinero en este negocio. Sé que vamos a ganar. ¿Y ya conseguiste todos tus inversionistas? Todos. ¿No hay culpa para alguien más? No. Se reducirían las ganancias. ¿Y si uno de tus inversionistas se retira? Eso es diferente. Perfecto. Entonces dile a Fernanda que ya no la necesitas. ¿Por qué le diría eso? Porque tu primera opción ya aceptó darte dinero. Porque yo era tu primera opción, ¿no? Vamos, Camilo. Tú llegaste a tu oficina sin documentos. No podía confiar todo mi dinero a alguien que no conozco. Sí, yo te entiendo, Miguel Ignacio, pero ya no hay nada que pueda hacer. Camilo. ¿En serio? No me vas a culpar por desconfiado, ¿no? Miguel Ignacio, pero si yo te ofrecí a ti primero el negocio, ¿podrías confiar un poco más en tu gerente general? ¿De qué están hablando? Miguel Ignacio estaba reconsiderando invertir en la molto bella costa del mare carísimo. ¿En serio? Sí, en serio, pero lamentablemente ya no hay cupo para... Miguel Ignacio. Algo podemos hacer. ¿En serio? En serio. Qué bonito, qué hermoso, ¿ah? Qué lindo que estén todos juntos, porque vengo a desmascarar al tramposo este. Se quedó dormido. Estaba fastidiado, por eso estaba de mal humor. Porecito, sacó mi carácter. Ay, sí. Es tu vivo reflejo. Sí, ¿no? Tere. Tere. Ah, que Jolcito Junior se quedó dormido. ¿Por qué no aprovechamos este momento para que tú y yo no... Richard, por favor. Tranquilízate un poco. El bebé está durmiendo. Por eso, ¿qué tiene? Está dormido. Nos puede ver y se puede quedar traumado de por vida. Tere, Tere, ¿y qué importa? Por favor, para ver a su papá y su mamá un poquito cariñosito. No, porque después tú te puedes convertir en Jol. Teresa, por favor, ¿hace cuánto tiempo que tú y yo no tenemos nada? Entiende, Richard. Ahora yo soy más madre que mujer. Sí, pero yo también necesito atención. Richard, estamos en el cuarto de la Grace. Teresa, perdón, escúchame, Teresa. Entonces vamos a otro lado. Ay, ¿a dónde? En la casa de Patrick y Shirley. ¡Un pillero! La casa está sola. No sé, no sé si me anime. Ay, ¿qué te pasa? Por Dios, te estás convirtiendo en un gorila. Ay, no, 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 tengo miedo. Tengo por mi integridad física. ¡Suéltame, suéltame, bandido! ¡Suéltame! ¡Ay, perdón! ¿Te interrumpo? Ay, no, 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 pasa nomás, Charo. No, no, disculpen, solo vengo a sacar una mantita para Grace, que hace tanto frío. Charo, queríamos pedirte un favor. Mira, ¿tú crees que te puedas caer unas oerillas con el bebé? Queremos salir a tomar el fresco con Richard. Sí, ver la naturaleza, ¿no? Por supuesto que sí, me parece importante y necesario porque necesitan tiempo como pareja. Así que vayan y no se preocupen que yo me encargo. ¡Gracias! 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 Sí, por favor, cuídate. Joel, por favor, retírate, ¿quieres? No, no, me voy hasta que sepas quién es en realidad tu enamoradito este. Joel, tienes diez segundos para salir de esta oficina. De lo contrario, voy a llamar a seguridad. No, no, hey, suegrito, ¿no quieres saber cómo le ponen los cuernazos a tu hija? Joel, basta. ¿No te parece suficiente por todo lo que me has hecho pasar? Fernanda, acabo de presenciar cómo te saca a la vuelta el muñeco tramposo este. Joel, por favor, deja de dar manotazos de ahogado y asume que tu relación con Fernanda terminó, ¿ok? Oye, 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 oye. Mírame los ojos, mírame los ojos y niégame. A ver, niégame que has estado como una flaca reconta requecheche, ¿ah? ¡Yo te he visto con mis propios ojos! Acabo de estar con una clienta, ¿cuál es el problema en eso? Oye, este es más falso que moneda de tres soles, ¿eh? ¿Y qué? ¿Y te despides de tú a tus clientas con besito en la boca? Ay, a Fernanda no le vas a creer, ¿no? ¡Por supuesto que no le creo, Camilo! Gracias. ¿No me vas a creer? ¿No me vas a creer? ¡No! Oye, espera, me remito, pe. Mira, mira, mira. Ahora, pe. Acá tengo unas fotitos que le tomé. Mira, mira, chequea, chequea. Ahora, pe, ahora, ahora. Mira, mira. Esta no es esa, espera. Acá. Chequea, chequea. Esta es la flacarra que cheche, ¿ya? Bueno, si no que ahí ya se dieron el beso, ya. Si no que justo cuando se me ocurrió tomar la foto, estaba sacando el celular, se me atracó. Entonces, cuando tomé la foto, ya se me atracó. Joel, yo lo único que veo es a dos personas despidándose de lejos. Nada más. No, 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 no. Pero mira la complicidad. Mira la mirada de complicidad. Mira, chequea, chequea. Si tú haces un zoom... Lo único que me puedo dar cuenta, Joel, es que estás exagerando. Este mínimo detalle para destruir mi felicidad. ¡Basta! ¿No te parece suficiente el daño que me has hecho? Fernanda, no puedo creer que no me creas. Me la firme. Fernanda, ya sabes quién estaba mintiendo acá. ¿Y cuál es esa clienta? Todavía no ha firmado con nosotros. Es una joven empresaria. Se llama Almudena del Río. Si desean, pueden llamarla. Estoy bien cariapalo, ¿no? Les van a confirmar todo lo que yo les estoy diciendo. Cariapalo eres. Llámala, llámala. Llámala, llámala. ¡Llámala! ¡Llámale a mí! Camilo, no es necesario. Yo te creo. Me vas a creer, Fernanda. Joel. Sal en este momento de la oficina o llamo a seguridad. Te juro, te juro que yo lo vi chafando con esta placa. ¡Seguridad! Vengan a llevarse a este individuo, inmediatamente. Está trampeándote, está trampeando. Te estoy avisando, te estoy avisando. No, 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 no. ¿Tienes el sano, no? ¿Tienes el sanazo? ¿O qué pasa? Sué, sué, también. Fernanda, te está trampeando. Te está cachudeando. Te estoy avisando, mira. ¡Guerra avisada! No, mato. Oye, oye, oye. Yo te he visto trajoso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo siento mucho, Camilo. Me da pena que tengas que soportar las columnas de Joel. Pero es que está desesperado, no sabe qué hacer. Es comprensible. Lo mejor es que olvidemos este incidente. ¿Te parece si vamos a tomar algo para relajarnos? Buena idea. Ya regresamos, papá. Señor, muchas gracias por confiar en mí y no creer en las tonterías que decide ese tipo. Vaya nomás. Con permiso. Ay, mi cartera. Papá, ¿me la pasas? Está ahí, por favor. Vamos. El hecho que me haga de la vista gorda no quiere decir que no dude. Pero debo reconocer que cualquier cosa es mejor a que mi hija vuelva con el indeseable de Joel González. Apúrame, amor. Apúrame, que la casa es nuestra. Cierra esto. Richard, tranquilízate. Vamos, 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 cariño. Ay, ¿estás seguro que no hay nadie? No, no, cariño. Salieron y se van a recobrar. Ay, no sé. Me da no sé qué, Richard. Estar en una casa ajena. Relájate, cariño. Relájate, vamos. Ay, no sé, Richard. Richard, pero... Ay, que es un minuto más, un minuto menos. Teresa, por favor, vamos, que en tu casa no se puede, va. Ay, Richard, tranquilízate un poco. Respira. Inhala, exhala. Ni un minuto más. ¿Hulk? ¿Te estás convirtiendo en Hulk? Ay, no. Por Dios, por Dios. Por Dios santo. ¡Por Dios santo! ¿Y Richard? De haber ido a ver a... a Teresa y a su hijo. Con tanto que viaja debe estar recuperando el tiempo. Tú lo has dicho. ¿Eso quiere decir que... estamos solos? ¿Estás pensando lo mismo, tío? Tú también tienes que recuperar el tiempo perdido. Sí. Vamos al cuarto. Qué apuradita. Tenemos que hacerlo antes de que venga Richard. Tienes razón. ¿Qué hacen aquí? Pensé que se demorarían. ¿Pensaste mal? Qué vergüenza, Richard. Ay, no siguen tú, Teresa. No nos dan un ratito, ¿no? No nos demoramos. Sí, eso denlo por hecho. Ay, no. ¡En mi cama! Nosotros pensamos que la casa estaba sola y por eso nosotros queríamos estar solos. No sé si me entienden. Ah, entonces ustedes también. Bueno, entonces, ¿por qué no nos tornamos? ¡No! Richard, Richard, lo mejor será que se cambien y hagamos un plan en parejas como lo habíamos planeado. Por favor, nos da un momento para poder cambiarnos. Sí, sí, claro. Los esperamos abajo. ¡Qué vergüenza, Richard! Lo siento, Tere, lo siento. Tere. Tenemos un tiempito. ¡Ni lo sueñas, Richard! Señora Charo. Hola, Fernanda. Quisiera hablar con usted un momento. Sí, claro, dime. Es sobre Joel. Pensé que ya no quería saber nada de ti. Sí, yo también pensé lo mismo. Pero al parecer no me deja en paz. ¿Qué hizo esta vez? Calumnió a mi enamorado, señora Charo. Lo siguió porque según Joel, Camilo me está sacando la vuelta. ¿Y si eso es cierto? Por supuesto que no. Le tomó una foto con una clienta, pero Joel insiste en que se besaron. Y en la foto solamente se ve despidéndose de lejos. No sabe qué hacer para que me separe de Camilo. Usted sabe que Joel es un inmaduro, señora Charo. Y no puede con la idea de que yo rehaga mi vida. Encima, irrumpió la empresa e hizo un escándalo. Señora Charo, le quiero pedir un favor. Hable con Joel. Dígale que me deje en paz. Es lo único que le pido. No te preocupes, Fernando. Yo voy a ir al cole. Muchas gracias. Ay, Dios. Tengo que encaminar la vida de mi Joel cuanto antes. Y si es con una buena chica, mejor. ¿Pollo o pasta, señorita? ¿Podrían ser los dos? Pero por supuesto, tratándose de usted. ¿Qué desea tomar? Juguito de naranja, por favor, mi amor. Permítame. Muy bien. Eso es usted. Hermano mío. Gracias, hermano. No se puede negar que tener de novio a un fly atende tiene su beneficio. Bueno, yo quise atenderla, pero ella no me dejó. A mí no me comienza para nada que me atienda. ¿Puedes ponerle hielito, mi amor? No hay hielo, mi amor, pero te pongo un poquito más de juguito. Ya. Ahí tienes. Qué bonito pensar que nuestra historia terminó con un final feliz. Después de creer que se habían muerto en un accidente. Pero lo bueno es que ya están aquí con nosotros. ¡Eres amor mío! ¡Eso está completamente fuera de control! ¡Nos vamos a morir! ¡Ahora, Shirley! Shirley, escúchame. Te amo. Y siempre te amaré. Richard. Richard, ¿qué te pasa? Brother. ¿Estás bien? Sí, sí, ya estoy mejor, sí. Solo que recordar todo lo que vivimos en la selva. Ya estoy mejor. Mejor cambiamos de tema, ¿sí? Sí, sí, sí. Mejor, mejor, mejor. ¿Ah? 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 Ah, es que Joel no cambia. No logra olvidar a Fernanda. Bueno, está en un proceso difícil. Tampoco lo defiendas. Ya, ya, está bien, no digo nada. Oye, cambiando de tema, pensaba invertir esos mil dólares que gané en algún negocio. Ah, ¿en qué pensabas invertirlos? Tengo varias opciones. Bueno, mientras no sean juegos de azar, todo es bien. Claro. Coqui, nunca estuve de acuerdo en la forma como ganaste ese dinero. Pero ya que está, hay que invertirlo de manera responsable. Sí, eso voy a hacer. Voy a hablar con Pepe y Tito para que me den algunas ideas. ¿Cómo? ¿Pepe y Tito? Lo único que te van a aconsejar es que te lo gastes tomando cerveza, Coqui. Bueno, los muchachos trabajan. Lo que hagan con sus ganancias es cosa de ellos. Ya ven. Bueno. Ah, jovencito. Siéntese aquí que con usted tengo que hablar. A ver, Coqui. Un vasito. No, 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 gracias muchachos. Coqui, por favor, la cerveza no se desprecia. No, no, es que estoy sin trabajo y ponerme a tomar un día de semana me da cargo de conciencia. Sí, 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 se comprende, se comprende. No, además si te ve la charo te cae. Sí. Más bien, yo quería pedirles un consejo. Cuéntanos. Quiero invertir la plata que gané jugando póker en algún negocio. ¿A ustedes se les ocurre algo? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Mil dólares. Eso es más o menos... 75 cajas de cerveza, sí. No, no, no. Nada mal. No voy a invertir mi dinero en cerveza, pues. ¿Podrías poner un bar? No, no hay que conseguir el local. Después poner mesas, conseguir a alguien que atienda. No, es mucha plata. Algo más simple tiene que ser. Un bar al paso. En el micro. ¡El micro parratero! ¿Qué haces metiéndote entre Fernanda y su nueva relación? Ya te vinieron con el chico. Pensé que habías decidido olvidarla, hijo. Sí, vieja. Una cosa es olvidarla, pero otra cosa es permitir que la calavera esa, el muñeco de cera que me serruchó, le engañe a Fernanda. Mira, vieja, yo lo vi, lo vi como una flaca. He estado con una chica y cuando se despidieron, le metí un Pikachu. Tú sigues obsesionado con Fernanda. Claro, persigues el enamorado y, ¿qué ves? Lo que quieres ver. Por otro lado, me entero que estás coqueteando con Pilar, la terapeuta de Grey. ¿Qué pasa, joven? No, 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 vieja. Yo no he perseguido a nadie. Todo fue de casualidad. Estoy seguro que ese tipo engaña a Fernanda, vieja. Es más, traté de tomarle una foto justo en el momento preciso del plan que yo quería agarrarlo ahí en las manos en la masa, pero no pude. Ya no sé qué pensar, la verdad. Es que, vieja, tienes que creerme, yo soy tu hijo. Yo no sé que tengo que olvidarme de Fernanda, pero justo esa calavera la engaña en mi cara y así no se puede. Bueno, hijo, yo sé que es difícil, Joel, pero vas a tener que olvidarte de Fernanda. Bueno, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Voy a tratar de olvidarme de ella. Felizmente ahora, gracias a Dios, tengo la pili, pero... ¿Perdón? Perdón, a ver, un momentito. Primero resuelves tu historia con Fernanda, cierras eso, sanas. Y cuando estés bien, recién podrás considerar pensar en otra chica. No antes. Qué flojera. Por favor, Joel, ¿ah? ¿Para algo de comer, no? No. Coqui, ¿puedes contar con nuestros servicios? Sí, mira, Coqui, es recontra fácil. Solo tienes que invertir, bueno, en la decoración, el trago y la gasolina, ¿no? Tú administras, nosotros trabajamos y nos repartimos las ganancias. Ay, 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 eso suena bastante bien. Sí, sí, tú manejas, tú administras, yo animo. ¿Qué dices? No, no, no sé si a Charo le guste la idea. No, 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 se tiene que enterar por ahora. Luego, cuando vea las ganancias, le dices que es un trabajo digno como cualquiera y que no tiene nada de malo. Bueno, sí, sí, no suena nada mal, ¿ah? Claro, la inversión es mínima y las ganancias pueden ser muchas. Además, la podemos pasar bastante bien, ¿ah? Eso. Ya, pero ni crean que van a estar tomando chelas mientras trabajan, ¿ah? Pepe Coqui nos está ofendiendo. Nosotros nunca tomamos cuando trabajamos. Jamás. Nosotros solo tomamos en todos los demás momentos en que no estamos trabajando, obvio. Bueno, ya, si es así, ¿cómo empezamos? Tenemos que promocionarnos. Sí. Ya se come. Dice la gente que nada es para siempre, por eso hoy no voy a trabajar. Estapa una chela, mi hermano, y no hables mucho que se va a calentar. Desde ahora yo vivo el momento y estoy a tiempo para pasarla bien. ¡Ole, ole! ¡Que empiece la cuelga! Buenas, buenas. Buenas, estimados pasajeros. A nombre de empresas de transporte Petito, quisiera informarles sobre nuestro nuevo servicio. Se trata del maravilloso Micro Parrandero. Exclusivo para señoritas, juerga y diversión aseguradas a bordo. ¡Ya mi reserve a este número! Listo. ¡Ahora solo queda esperar que alguien llame para contratarnos. Ay, amiga, ¿y ahora qué vamos a hacer por tu cumple? No sé, en la disco de siempre será, pues... Ay, no, tiene que ser algo novedoso. Además, la última vez se quisieron sobrepasar con nosotras. ¿Qué se habrán creído? Que somos unas cualquiera. ¿No ven la pinta de santitas que tenemos? Sí, pero esta vez solamente chicas. Pero eso sí, hasta las últimas consecuencias. Chicas, ¿y esto? Micro Parrandero. ¡La cuerdas! Creo que no va a ser tan fácil encontrar clientes, ¿ah? Con fe, Coqui, con fe. Bueno, si se ponen a pensar, ¿qué chicas van a estar tan desesperadas para querer pasar una noche de juerga en un micro? ¡Víjate! ¿Aló? ¿Sí? ¿De verdad? Muchachos, nos acaban de contratar. ¡Yeah! ¡Ey! Ya. Sí, 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 sí. Cuentas son, cuentas son. Sí. Pero no entiendo. ¿Qué tienes que ver tú con el micro? Ya te dije, Charo. Invertí dinero en gasolina y vamos a hacer una nueva ruta nocturna. ¿Y por qué tienes que ir? Pepe y Tito están haciendo un esfuerzo para ayudarme y van a trabajar. Vamos a trabajar el doble en esta nueva ruta. Quedamos en turnarnos para manejar, porque Pepe no podría manejar todo el tiempo. Le puede dar sueño y causaría un accidente. Sí, bueno, en ese caso tienes toda la razón. Muy bien, mi amor. Todo lo que sea trabajo, bienvenido. Así que vaya, lo más. No, no me crees. Ya, ya. Qué buena gente, Pipitito, ¿no? Lo hacen todo por ti. Sí, sí. Sí, son amigos de Balazs. Qué lindo. Suerte, cuidado, ¿ah? Listo, compadre. Ya está el club discotequero. Perfecto, la chela, los lobitos, las argentinas. Acá está para el baile del tubo. Perfecto el tubito, compadre. Y ya está. Maravilloso. Solo hay que recoger a la chica, así que empiece la juerga. Así es, compadre. Más bien hay que tener cuidado, porque las almías de chicle son bravas, ¿ah? Y no va, chica, compadre. Ahí está. Vamos, vamos, antes de que echamos los básicos. Sí, vamos, 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 arranca, compadre. Bueno, vamos, ya. Ya estamos. Fuimos. ¡Lieva! Todas las familias son muy partidas. ¡Ajá! Las chicas querían salir, pero les dije que tengo planes. Así que listo. Por fin solitos. ¿Richard estará cómodo? Claro que sí, ese sillón es muy cómodo. Sí, pero Richard es bien grande y el sillón no es tan grande. Bueno, es todo lo que podemos hacer por él. Ya, ya. Seguramente él sabrá acomodarse. Igual, en la selva dormimos en peores condiciones. Ya ves, dormiera como un bebé. Y por fin podemos hacer nuestras cositas. ¡Al fin solitos! ¡Pátric, Patrick, Patrick! ¡Pátric, Patrick! ¡Ay! 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 ¡Patrick! ¡Patrick! ¡Por favor! ¡No me dejes! ¡No! ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Quién es? Debe ser Richard, mi amor. ¿Quién más? ¡Ay! Que no moleste. No, 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 mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Es nuestro huésped. Debe necesitar algo. No lo podemos dejar solo. ¡Ay! Está bien. ¡Pasa! ¿Qué? ¡Patrick! No puedo dormir. ¿Qué pasó? Hoy recordé todo lo que pasamos en la selva y... y tengo muchas pesadillas, Patrick. Tengo miedo. ¿No puedes dormir en la sala después de haber dormido en la selva? Shirley, Shirley. En la selva pasamos cosas muy difíciles, pero siempre nos mantuvimos unidos. ¿Te acuerdas cómo dormíamos cuando teníamos mucho miedo, Patrick? Sí, sí, sí. Lo recuerdo, Richard. Y tranquilo, que aquí estoy yo. Ven. Échate. Échate. ¿Qué? Shirley. Donde entran dos, también entran tres. Así que arrímate, arrímate. Pero... ¡Patrick! Richard. ¿Y nosotros? Mi amor, mi amor. Nosotros tenemos toda una vida juntos. En este momento Richard me necesita. Tengo que pagarle todo lo que él hizo por mí. Ven, Richard. Tranquilo. Mi amor, arrímate. Ven, ven, ven. Ven. Ven tú por tus propios medios. Pasito a pasito. Como en la selva. Ven. Dame la mano. Arrímate un poquito más, mi amor. Richard. Tranquilidad. Mente en blanco, Richard. Tranquilo. Tú puedes. Poco a poco. Zapatitos afuera. Muy bien. Mi amor, arrímate un poquito más. Ven, Richard. Recuéstate, recuéstate. Ven. Tranquilo, ya va a pasar. Me tienes a mí. Como en la selva. Descansa. Mi amor, cántate una canción. Cántate algo. ¿Ahora sí, chicas? ¿Todos listos? Sí. Empiecen ya. Fueron. ¿Quién se la quiere poner a la tanda que se le quiere poner? ¿Qué huele esto? ¡Sí! ¡Toma a todos! ¡Quién se la quiere! ¡Ao! 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 ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Señor! ¡Vamos, me refiero royal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cocky! 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 ¡Ajá! ¡Cocky no ha llegado a dormir! ¡Cocky! Esto... ya es demasiado. Adelante. Francesca, ya no puedo seguir con esto. ¡No paro hasta mis colitas 2017! ¡Vamos, nenas! ¡Up! 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 ¡Ay, caramba! ¡El timbre! ¡Chible! Tía... ¿Qué pasa? ¡Richard me está quitando a mi marido! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te salvaste de la primera. Pero ya... vas a ver, ya... ya vas a caer ahorita. ¿Ah? Cuidadito tú, imbécil. Si no quieres terminar mal. ¿Mami? Hija. ¿Estás bien? ¿Cocky no llegó a dormir? Ay... Ay, se fue de fiesta. No, hijita. Se fue a trabajar con Pepe y Tito. Con Pepe y Tito eso es lo mismo. ¿Tú crees...? Ay, Grace, por favor. Él me prometió que invertiría ese dinero en gasolina para hacer una ruta nocturna. Y bueno, iba para reemplazar a Pepe por si se quedaba dormido. No sé, a mí me suena raro. Grace, yo tengo que creerle. Él me ha dicho y me ha asegurado que va a invertir ese dinero bien en algo constructivo. Que no va a estar tomando cervezas con Pepe y Tito. ¿Y entonces por qué no vino a dormir? ¿Tú crees que les haya pasado algo? Ay, no. No. No, Dios mío, no. En ese caso prefiero que se hayan ido deparrando. Tranquila, mamá, tranquila. Estoy segura de que vas a recibir noticias. No, si tan solo me contestara. ¿Qué es? Charo, soy hombre muerto. Muchachos, muchachos, despídate. ¡Muchájese! 5 minutitos. Despídate, muchachos, estamos en el micro. ¿Ah? ¿Qué pasó? Que nos quedamos dormidos y las chicas no querían irse. ¡Y no se fueron! Si te atraviesas en mi camino, te destruyo. ¿Me entendiste? ¿Me parece o me estás amenazando? Tú no tienes idea con quién te estás metiendo, ¿no? Desaparece, por tu bien. ¡Oh, yo no te tengo miedo! Deberías. Fernanda tarde o temprano se va a dar cuenta de la clase de hombre con la que está. ¿Me estás hablando de clase tú marginal de porquería? Estás ofendiendo. Mira, mira. Mira cómo ofendes, ¿ah? Todo esto, yo se lo voy a decir a Fernanda. Te aviso nomás. ¿Y a quién crees que le va a creer? ¿A su ex que le hizo la vida infeliz y que es un miserable resentido? ¿O al hombre que la hace sonreír todos los días? Yo te vi con esa chica. ¿Le diste un beso en la boca? Sí. ¿Y qué va a pasar? ¡Alba Mites! Es tu palabra contra la mía. Fernanda siempre me va a creer a mí. Si eres capaz de engañarla al principio, ¿de qué más puedes ser capaz, ah? De mucho. Empezando por acabar contigo. ¿Ah, sí? ¿Tú y cuánto más? Yo y quienes sean necesarios. Aunque no va a ser muy difícil aplazar una cucarachita como tú. Este... Toma tu distancia, pe flaco. Tú también. Me vuelves a espiar. Y las vas a pagar. Emilia. No puedes flaquear. Nicolás y tú están mejor que nunca. Mira. Es un hecho. Te felicito. Estás embarazada. Pero ahí dice que no. Estás embarazada y punto. Tarde o temprano Nicolás se va a enterar. ¿De qué se va a enterar? Vas a salir embarazada. ¿Pero cómo? Bueno, llamamos al médico. Él te dirá exactamente lo que debes hacer. Nicolás está muy ilusionado. Ustedes dos serían unos padres maravillosos. Es lo que necesitan para superar todo lo que les ha pasado. ¿No crees que te precipitaste al decir que el médico había confirmado mi embarazo? Era necesario. Nicolás tenía que concentrarse en ti. En la nueva familia que van a formar. Y lo ha hecho. Y si se entera que es mentira. Pero no va a ser mentira. Te vas a embarazar. Mira, una buena asesoría. Ustedes serán mucho amor el día indicado. Es la única manera que Nicolás se olvide para siempre de Grace. Él no está enamorado de ella. Solo que anhela una familia y tú se la vas a dar. Está bien. Haré todo lo posible para quedar embarazada. Voy a sacar una cita con el doctor hoy mismo. Confía en mí. Hola, guapo. ¿Me invitas a tomar algo? Sí. Te invito a salir. Te invito a salir. ¡No! ¡Ya! ¡Ya me cansé! ¡Ya! ¡Ya! ¡Harta me tienes! ¡No puede ser! No tienes una grasa. Eres sosa. Eres un... Una cosita. Mira, una escoba tiene más grasa que tú. No. Encima no llegas ni al metro y medio. Bueno. Puede ser chata. Pero por lo menos mosca. ¡Lista! Así pila. ¡No sé! ¡Ya basta! Ya no lo soporto más. Camilo. La lagartija esa. Es un desgraciado, Fernanda. Es muy malo. Tiene... Tiene el alma oscura. ¿Y sigues? No, 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 Fernanda. Te lo juro. Te hablo en serio. Él me amenazó. Mi amor, no vuelvas a hacerme esto. Nunca más. Vamos, vamos. Pero chicos, van a seguir trabajando. No han dormido nada. De hecho, no tenemos que seguir chambeando a los vídeos. Sí. Y nos vemos en la casa. Adiós. 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 Todo tiene una explicación.